30 millones de pesos ofrece de recompensa la gobernación del Cesar por información que conduzca al paradero del exalcalde del municipio de González, sur del Cesar, Miguel Ángel Osorio Lemus, secuestrado este domingo en su finca ubicada en la mencionada población. La Administración Municipal de González Cesar, en cabeza del alcalde Óscar Emiro Osorio Ríos, realizó un consejo extraordinario de seguridad junto con las autoridades civiles y militares, donde se tomaron decisiones y acciones frente a los últimos hechos acaecidos en nuestra municipalidad, y donde el señor gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalmo, a través de la Secretaría de Gobierno Departamental, a cargo de Eduardo Esquivel López, realizaron el ofrecimiento de una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por información que conduzca al paradero del exalcalde, Manuel Ángel Osorio Lemus. La Administración Municipal continúa adelantando gestiones con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a los pobladores de González, con estrategias que generarán resultados en el corto plazo.